Desde muy temprano le vamos a conocer esta noticia, pero ya tenemos imágenes desde el sector donde se ha suscitado un accidente automovilístico en San Simón, San Andrés Lempira. Y aquí ha muerto lamentablemente un joven de nombre Esteban García y dos personas más han resultado heridas, Adolfo Cruz Díaz. Ellos son originarios de Erandique Lempira y viajaban a dejar unos balcones al sector de San Andrés Lempira cuando volcaron y lamentablemente uno de ellos perdió la vida y dos más resultaron heridos.